La verdad que a mí en lo personal no me sorprende, porque lamentablemente tenemos a un administrador que poco y nada ha hecho por la finca, por el hospital, sí, bueno, se pasea por distintos medios de comunicación, diciendo, bueno, que sí, que le dio tantos millones de pesos al hospital, cuando en realidad nuestro hospital está, lamentablemente, en una pobreza total, no tiene insumos, no tiene médicos y no tiene nada, ¿no? Y convengamos que hoy la Unión Cívica Radical es gobierno, tanto local como a nivel provincial, pero lamentablemente por nuestro hospital nada, así que con ese sentido nosotros vamos a presentar para esta sesión que viene, solicitando un informe al Ministro de la Producción para que nos informe qué es lo que pasa con respecto a la finca El Pongo, si bien sabemos que se han publicado por distintos medios, por las distintas redes sociales con respecto a los animales que se estarían muriendo en ese sentido, y se ve que son recientemente, ¿no? Pero bueno, vamos a pedir información qué es lo que corresponde de este Consejo Deliberante, ¿no? Ustedes, obviamente, como habitantes de Ciudad Perico, tal vez tienen un conocimiento mayor, pero ¿realmente es así? ¿Uno puede aseverar? Porque el pedido de informe que ustedes soliciten, la respuesta va a ser muy importante, teniendo en cuenta la cadena alimenticia que se genera a partir de la finca El Pongo. Así es, nosotros también vamos a pedir en ese sentido cuál es el estado económico, ¿no? De la finca El Pongo, o sea, cómo está administrando, ¿no? El actual administrador, el señor Manente, en ese sentido, y bueno, con respecto a los animales, o sea, cómo, qué es lo que está pasando ahí, se ve que por los videos que se ven, seguramente que no se le habrá dado la vacuna correspondiente, a lo mejor no se le está dando la alimentación como corresponde, bueno, no entiendo mucho en la materia, pero uno a simple vista que se ve, algo está pasando en la finca El Pongo. Así que si bien ellos salen a desmentir todo lo contrario, pero obviamente nunca van a aceptar la realidad, nunca van a decir, sí, fallamos en esto, no le dimos esto, y por culpa de nosotros o no hemos dejado, o me dediqué a la política y me olvidé de la finca El Pongo.